Buenos ratitos y sobre todo para conocer cómo está el terminal, cómo están los precios. Daniel Osses, previo a este fin de semana largo, cuéntanos. Reciénes que a usted le queremos entregar en este momento porque ha comenzado ya hace algunos minutos una fiscalización acá en el terminal de buses de Collado y me acompaña en este momento el capitán de la CIA, Daniel Saavedra. ¿Cómo está, capitán? Muy buenos días. Hola, Daniel, gracias. Muy bien, ¿y tú? Muy bien también. Recorriendo junto a usted también veo los distintos buses, se está haciendo la fiscalización. ¿Qué se está buscando en esta jornada? Sí, bueno, el día de hoy ya se dio el hincapié a este fin de semana largo, Semana Santa, ¿verdad? Para esos carabineros de Chile, específicamente la Prefectura de Concepción, ha dispuesto servicios netamente preventivos para estos días, ¿verdad? En las principales rutas, en los terminales de buses, con la finalidad, obviamente, de entregarle seguridad tanto al conductor de la locomoción, de los distintos vehículos también, y también a los pasajeros. Por ende, carabineros se encuentran en este momento realizando una fiscalización, tanto a la documentación del vehículo y también como la documentación del conductor. Tienen que tener, obviamente, estos papeles al día, su licencia al día, ¿verdad? Y también se encuentran realizando pruebas respiratorias para detectar si es que existe consumo de alcohol o hubo consumo de alcohol hora antes a la conducción, ya que, como todos sabemos, el día de hoy el conducir con alcohol es un delito, más aún a una persona que lleva en sus manos la vida de varios pasajeros. ¿Podríamos hacer una demostración en vivo de cómo se hace este procedimiento? Claro que sí, sí. Si nos acompañan, por favor, vamos a pedir a los funcionarios de la subcomisaría CIAT y carreteras de Concepción, van a fiscalizar al conductor, para, obviamente, ver que se encuentre en condiciones para poder realizar su conducción. ¿Usted, por favor, para que usted abra la bombilla y verifique que está sellada? Perfecto. ¿Ya? ¿Usted se lo ha hecho alguna vez? Sí, sí, me lo han hecho. Ya, por favor, comience a soplar hasta que yo le avise. Ahí. Le faltó un poquito de... Justamente la fiscalización en vivo del procedimiento de Alcotés a los conductores acá del terminal de buses Collado, donde se está buscando resultados que busca, entonces, dar este Alcotés. Estamos justamente esperando los resultados de este servicio. Capitán, bueno, además de Alcotés, vamos a, en cierto, un pocos minutos, ver cuál va a ser el resultado en particular de este conductor. ¿Qué otros detalles la gente tiene que fijarse al momento de abordar un vehículo? Entendemos, durante los días, si no hoy día, mañana, van a ser muchos los que han salido acá de la ciudad. Sí, bueno, se me olvidaba señalar que también está fiscalización de transporte, ¿verdad?, para ver que las condiciones técnicas del vehículo, también ver que se encuentre con la documentación al día, el extintor, ¿verdad?, y todas las exigencias que pide, ¿verdad?, la ley de tránsito, se encuentren en condiciones para así poderse desplazar de forma segura. Es importante señalar también que se encuentran carabineros de OS7, los cuales andan con un guía y su canil, con la finalidad de hacer una revisión aleatoria al equipaje de las personas y poder detectar algún tipo de tráfico de droga. Capitán, veíamos recién, 0,0 arrojó el resultado de Alcotés que se le hace a este conductor. ¿Bajo esas condiciones él puede manejar sin ninguna complicación? Claro que sí, él se encuentra en condiciones óptimas para poder ejercer la conducción. Es importante señalar que hoy en día el conducir en estado de obviedad es un delito, también obviamente el conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas. Ayer hacíamos el lanzamiento del narcotés, el día de hoy ya a las 21 horas, junto a Hacienda, tenemos dispuestos los servicios en distintos puntos de la ciudad de Concepción con la finalidad de fiscalizar y sacar de circulación a estas personas que, primero que todo, exponen su vida al conducir en condiciones deficientes y también la vida de terceras personas. Muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien, Daniel. Hasta luego, muy gentil. Ahí estábamos, entonces, conversando junto al capitán Daniel Saavedra, de las siete carabineros de Concepción, relatándonos parte de este procedimiento de fiscalización intensivo que se ha dado, en particular acá en el terminal de buses Collado, con personal del OS7, del OS9 también, del servicio de encargo de vehículos, búsqueda de vehículos, justamente atendiendo este flujo de personas que va a salir pronto este fin de semana de Semana Santa. Eso, sí, qué bueno, qué buenos datos, qué bueno que sacan estas fiscalizaciones. Y ojo también que durante este fin de semana se podría sumar el narcotest, por lo menos acá en la región del Bío Guía. Gracias, Daniel.